La Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Difusión de la Cultura Científica, se suma por primera vez al Pint of Science, un evento divulgativo que reúne en los bares de la región a investigadores y ciudadanos con ganas de aprender más sobre la ciencia. Diversos bares de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia han sido los escenarios donde expertos de la UX han tratado de explicar conceptos científicos en un entorno relajado y distendido. Estas iniciativas, como el Pint of Science, que tenemos la suerte de contar con ella por primera en Extremadura, suponen un gran avance en aspectos relacionados con la divulgación científica, porque los científicos dejamos nuestras batas, abandonamos los laboratorios, nuestros despachos y trasladamos nuestros conocimientos, ese conocimiento que siempre está cautivo en las aulas de la facultad, lo trasladamos a ambientes lejanos de salones de actos, aulas y contamos a la sociedad aquello en lo que somos, entre comillas, un poquito expertos. El objetivo de estas charlas, tanto la mía como la que se ha ido desarrollando estos días, es acercar la ciencia y acercar los resultados de nuestras investigaciones a todo el mundo, exponiéndolos de una forma clara y sencilla, que se pueda entender, y también intentando promover que surjan dudas, que surjan preguntas y que haya una participación. Nosotros, los españoles, solemos estar muy a gusto en sitios como los bares, vas a tomar tu café, te puedes tomar una copa o una cerveza, y entonces la sociedad puede encontrarse más cómoda que a lo mejor en un ambiente más académico. Me parece que es fundamental llegar a la gente con la necesidad de investigar y el papel que desarrolla la investigación en la sociedad y en la evolución. La investigación es el motor de la innovación y de promover que la sociedad vaya hacia adelante. Con mi intervención química en tu plato, quiero que tratemos de desterrar algunos mitos quimiofóbicos que van asociados a la alimentación, la percepción que tiene la sociedad de la química es bastante negativa, posiblemente debido a drogas, a los agroquímicos, a los explosivos, a los venenos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un día sin química sería un día sin agua potable, sin medicina, sin medios de transporte, sin posibilidad de poder asearnos, sin tener acceso a un sinfín de objetos y sustancias que son de suma utilidad. El mensaje principal es que el sol, como lo tomamos, no es inocuo. El sol tiene ciertos peligros y divulgar un poco del tipo de protección solar que se puede poner la gente, qué tipo de protectores, a grosso modo, hay en el mercado y cómo tienen que elegir o qué deben elegir en función del color de piel que tengan, digamos el fototipo de piel que tengan y el tiempo de exposición que quieran pasar delante del sol. En primer lugar, vamos a hablar sobre el origen de los terremotos y cuáles son los parámetros que los caracterizan. Después hablaremos en concreto de los terremotos de instructores que han ocurrido en España a lo largo de la historia. Hablaremos también de predicción, si se pueden predecir a día de hoy los terremotos. Y hablaremos también, finalmente, de la actividad sísmica en la actualidad y de las líneas principales de investigación para mitigar los daños producidos por terremotos. Es la primera vez que la Universidad de Extremadura se une al festival Pint of Science, un evento que se celebra simultáneamente en 10 países y en más de 160 bares por todo el mundo. ¿Puede haber una manera más divertida que acercarse a la ciencia saliendo de cañas? ¡Gracias!